Oh, oh, oh... Okay, yeah, yeah Mira, mira Gracias a todos para ser más prometo Pues todos saben que me gané un respeto De filhos de reto Me quieren por la coherencia, si lo que meto Esto no es por dinero, puta, esto es por respeto Si la cosa es que me sería Pero que tu cara lo demuestra mucha negra Porque estoy haciendo una saldría No me quieres decirte pues contigo no sirve la logradiria Sabe que te voy a poner a manos al aire Porque tú no tienes la penita para que todo te mando Y no siento nada, no siento nada Si te pasa que me estás teniendo sin aire Te dime papo, te recuerdo a alguien Él se te arregle cuando compre el libro Por nosotros es otro paquete Y mira como el chudi se la mete No siendo Mustafa, pero te rompí el juguete ¿Quién da? 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 Puede ser que te gane, hermano Y te va a decir en la batalla contra mí No se queda sin Bob Si no se indignidad enfrentas un país O si no miras como te mata Porque se queda normal en lo que me dices tú Te acabo de matar y la fe era en ataúd Y aún así mucho respeto por lo que dijiste tú en Perú ¡Ven a! ¡Visuales! ¡Estamos listos! ¡Tirole! ¡Vamos a llorar! ¡Miren cómo suena internacional! ¡Wen! ¡Te voy a matar! ¡Mirá este gordo! ¡Soy el nuevo Johnny Belgrin! ¡Te va a conocer tu exilio! ¡Sin sueño! ¡En la noche tu destino! ¡Ay! Chuty me va a hacer sangría, yo compito con Paloma Duro, con la porquería, así es como te mato, Chuty come la chota en la chata, con tus colgados, así es como lo hago, la verdad compito, Chuty come la chota en la chata, pero chito, así compito con mi verdad, en mi ciudad, la verdad yo también te felicito, Fiera, por llorar como una puta y por perder en la primera, ¡Nada! ¡No! ¡Eh! ¡Si me se espuma, vengo con las mismas para tratar de espera, no entienden que chico, no entienden que promenera el sol, el hijo de Napoleón, a los indios con su bandera, ¡Ah! 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 ¡Estamos listos para el último minuto! ¡Estamos listos! ¡Tiempo! ¡Bien, sin desespero! Yo sé que mi hijo no entiende de fronteras Eso dije en una república interna Voy a pelarte cordillera Él me habló de respeto y se le cifra Corto, troto, no hay estigma ¿En serio no hay enigma? ¿Querés aprender de respeto? Te presento estigma Así es como te vato ¡Ay, campeón! Viste, yo soy novato La verdad, sos un cobarde Somos mejor raperos ¡Pero yo tengo más hambre! Engredido, mirá como te mato Estoy poseído En la instrumental Dejar la universidad y jugártela por el rap No hago por placer Vengo con la rima y solo para componer Miedo, me tenés que tener Florencia, aún más como le doy de comer Solo con eventos, solo en el momento Yo lo mato de español, que es un incremento Hay que ganar su exo se supone ¡Chupapilla! Hoy perdés como el escone ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!